Carilda es un caso único, insólito en la poesía cubana, en la literatura cubana y me arriesgaría a decir incluso que en Hispanoamérica. No lo digo solamente yo, han sido muchos los críticos desde Gabriel Amistral en el 53 hasta Pablo Neruda, Rafael Alberti y más acá Luis Antonio Villena, gran poeta español, o Luis Alberto de Cuenca, que son grandes intelectuales españoles y las grandes editoriales como Visor y Perión que han publicado a Carilda en España. Pero aquí en Matanzas, en Cuba, fama aparte la seguimos sintiendo tan, pero tan, pero tan cercana, tan matancera y a la vez, precisamente por eso, por ser tan matancera, tan universal, que nos es difícil clasificarla. Desde muy temprano, muy temprano, ahora que estamos trabajando otra vez, volviendo sobre su obra, revisitando muchas zonas de su poesía, que a veces olvidada y a veces incluso ninguneada porque cae en una zona donde quizás ciertas modernidades puedan tener criterios de su poesía. Creo que Carilda siempre fue un poeta de vanguardia, fue fresca, desenfadada, irreverente, todo lo que logró su poesía y no únicamente en la poesía amorosa, en la poesía erótica, donde realmente es de una maestría increíble, sino en toda su poesía, en los temas de la familia, en los temas de la inmigración, en los temas, por supuesto, de la revolución a la que ella se incorporó muy tempranamente, y sobre todo en la poesía erótica, su impronta ha sido muy fuerte. Y como en la impronta, en la poesía erótica tuvo tanta aceptación popular, quizás por eso se ha enfatizado más esa zona de su poesía. Pero ahora mismo nosotros estamos haciendo un espectáculo donde, por supuesto, esa poesía va a estar muy presente, pero está presente una obra que tiene una carga filosófica, una poesía de vanguardia, una poesía que rompe con códigos preestablecidos y que siempre fue, a pesar de venir del neoromanticismo, una poesía que aportó a la vanguardia, que estuvo a la vanguardia, a la vanguardia, en muchísimos aspectos. No por gusto fue expulsada de las amas católicas, no por gusto sabemos que mucha gente la tildó o de cursi, o la tildó de demasiada expuesta en cuanto a lo erótico, sin embargo, la poesía de Carilda sobrepasa todas esas categorías, y independientemente de que ningún poeta tiene una obra impecable, que no se pueda señalar absolutamente nada en su obra, la obra de Carilda toda puede ser defendible desde muchísimos puntos de vista. Y lo repito ahora porque he vuelto, de verdad, a meterme de lleno en la obra de Carilda, Oliver Laura, para este mismo espacio, este mismo espacio que estamos preparando para celebrar su centenario, y realmente se nos revela como un poeta nuevo, totalmente nuevo. Los poemas que fueron escritos en 1950 y pico, están escritos, que parece, o sea, parecen que son escritos hoy mismo, y creo que eso es algo que a un poeta se le debe agradecer eternamente.